Una de las cosas que nosotros queremos es hoy anunciar un programa que lo queremos llamar Generación E. Y aquí tenemos equidad, aquí tenemos excelencia y aquí tenemos equipo. En primer lugar, equidad. Nuestra meta es que podamos ampliar durante estos cuatro años, empezando en el 2019 con cerca de 80 mil estudiantes, un programa de acceso gratuito para los estratos más vulnerables de Colombia. ¿Cuál es el requisito fundamental, presidente? Una clasificación en CISBEN de 32 puntos o menos de 32 puntos. Los jóvenes que apliquen a esta línea van a tener el costo de matrícula gratuito con aportes del Estado y apoyo a la manutención en una alianza entre el DPS y el Ministerio de Educación. Dos, queremos también promover la excelencia con los programas de becas para esos jóvenes. A los jóvenes que han tenido muy buen desempeño académico en su bachillerato y que esa excelencia la promovamos a lo largo de la formación universitaria. Esos jóvenes que estudian todo el día, que se han esforzado, que tienen vivos los sueños, podrán elegir los mejores programas de universidades públicas, privadas, acreditados de alta calidad. Y hacer equipo. Aquí lo que queremos es que podamos darle más recursos a las universidades públicas para que ellas sean los socios en el desarrollo de la formación del capital humano de nuestro país. Hagamos equipo. ¿Y hagamos equipo con quién? Con los maestros, con los directivos, con los padres de familia y con el gobierno nacional.